hola mi gente estamos en un nuevo video de aventurarte con antonio espero les guste this is a new video de aventurarte con antonio we are here and look at that building how big it is this is the 20th of south broadway yanker new york hemos venido a hacer un video aquí pequeño para que vean cómo están las tiendas aquí este es el sector como como el centro de san salvador se llama aquí le llamaríamos así pues digo yo aquí tenemos los bancos en las tiendas están las farmacias este otro lado también en don quindona está la parada de bus tenemos un martín martín es como una tienda que tiene de todo desde ropa electrodomésticos electrónico cosa electrónica oro de todo venden aquí así que aquí estamos miren todo les guste la gente en la calle dando su vuelta y aquí estamos mi gente siguen viendo siguen viendo miren las chinitas me vinieron a comprar hoy y aquí estamos miren así que espero les guste este video no se les olvide darle like suscribanse y aquí seguimos en que siguen viendo los vídeos aquí en un lugar donde venden pura droga y aquí seguimos dando vueltas dando vueltas por todos estos edificios viejos miren todos estos edificios son viejísimos este es el nuevo fire department el departamento de bomberos y aquí tenemos donde también venden drogas estas zonas calientes por rato miren les voy a enseñar por aquí arriba por un ratito a ver si les gusta el video y aquí seguimos vean siguen viendo los videos aquí en un lugar donde venden pura droga miren todos tienen cámara por todos lados para que ustedes vean hay una cars wise aquí tienen carros también miren y aquí vamos gente este edificio todos estos edificios son proyectos miren mi gente todos esos son proyectos en el apartamento son baratos pero ahí entra de todo el mundo gente que le gustan las mañas de robar de andar fumando marihuana de todo y ya para acá pues más tranquilo más suave por aquí la más baratos más caros quiero decir los baratos eran los proyectos que vieron ahí atrás así que ahora no les quería enseñar por este lado espero les guste el video pasenla bien que dios me los bendiga hasta un nuevo video mi gente y no se les olvide de darle like suscríbanse así que sigan viendo sigan viendo miren que bello se ve por aquí ahí están miren ese edificio grande que está allá arriba por este lado tenemos otro edificio más grande y aquí vamos miren 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 como se ve ok así se ve ahorita miren está soleado está caliente la gente anda así pero yo ando así miren miren porque tengo calor tengo mucho calor pero está chivo está chivo el lugar aquí andamos miren espero les guste no les olvide de darle like suscríbanse y ahí nos vemos hasta un nuevo video ok les voy a dejar aquí la bajadita por donde voy a bajar ahora y espero les guste sigan dándole like síganlo compartiendo síganlo sigan siempre suscribiéndose dónde vamos dale 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 y no olviden de darle like mi gente aquí estamos miren este es un lugar de que toda la gente anda dando su vuelta por aquí esta es una escuela ahí hay un parque mi gente miren, hay gente dándole jugando con los niños desde chiquitos aquí los traen y a refrescarse un rato también la calor está tremenda aquí están jugando aquí hay edificios miren, todo esto es apartamento por todos lados edificios para la izquierda para la derecha aquí están mi gente mando vueltas por aquí miren gente, miren por donde vamos bajando yo la agarro bajando yo la agarro bajando miren gente la gente sale a dar su vuelta porque está caliente, está caliente lo malo que es domingo, domingo casi nadie sale, pasan en su casa encerradito descansando porque ya el día lunes pues ya les toca ir ya les toca ir a Conciencia a trabajar a hacer sus trabajos de verdad así que miren el señor como se ve en su moto ahí tranquilo y aquí vamos mi gente espero les guste el video está bonito mi gente suscribanse aquí está en supermercado Y aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos Espero les guste el videito, mi gente Aquí vamos Aquí vamos, miren, miren Sigan viendo Aquí vamos, gente Este es un parque bien hermoso para venir con sus familias Así que bienvenido, miren, se la pasan tranquilo Ahí Es solo para relajarse, para pasarla tranquilo Y por aquí tenemos Más cosas, miren, 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 aquí hay Una bakery que se llama La piñata bakery, hay muchas Cosas, y hay una Venta de verduras De vegetales También aquí está otro supermercado Por aquí hay muchas tiendas, a este lado Mi gente, y aquí andamos Miren, sigan viendo Espero que lo vean bien Y se lo pasen bien, hasta aquí yo con este video Para no aburrirlos, porque ya llevan muchos minutos Y que Dios me los bendiga Hasta pronto Gracias 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 Gracias